El lamentable suceso se produjo en el frontis de la vivienda de Ruca Ponte Calero de 18 años, ubicado en el asentamiento Manola Victoria. Por versión de esta joven, se conoció que el autor de los disparos contra el CAN sería su ex conviviente y padre de su menor hija de 4 años, a quien identificó como Mario Calero Rimacunda de 25 años, quien hace 7 meses se encuentra separada de él y quien quiso terminar con su vida, pero fue salvada por el CAN quien llevó la peor parte. Pese a que los moradores de la zona acudieron a denunciar el hecho en la comisaría de Piura, cuestionaron que los agentes de esta dependencia no quisieron aceptar la denuncia porque se trataría de un animal, por lo que pudieron acudir hacia el departamento de homicidios en la división de criminalística en Piura, donde habrían reportado este hecho que habría conmocionado a esta población. El mes pasado también, acá al frente estaban con sema desmantelando una moto, llamamos, nada, que entre media hora. Pasó de las 4 de la mañana, 5, 6, a las... María Córdoba, abuela de la agraviada, con lágrimas sobre su rostro, señaló que Calero es tío de su nieta y quien había iniciado una relación cuando era aún una adolescente. Aseguró que los familiares del agresor se dedicarían a realizar servicio de mototaxi, constantemente maltrataban a Rú, a Ponte, por lo que ella decidió denunciarlo en la comisaría de mujeres. Se espera a este sujeto sea capturado en las próximas horas y pague por este delito. Gracias. 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 Gracias.